Vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús, en donde lo que ha estado estancado, ahora en el nombre de Jesús fluye. Mujeres que se han ido, regresarán y van a brillar en el nombre de Jesús. Anhelos y sueños que han estado estancados, ahora se deshacen en el nombre de Jesús. Anhelos escondidos de tu corazón, dice Dios, muéstramelos, dímelos, ¿qué quieres? ¿Qué? Que aún no te he hecho, yo soy tu poderoso creador, que para mí lo que tú me pidas, creyéndolo, vas a recibir, porque para mí no hay nada imposible, todas las cosas son posibles en mí. Él dice, búscame y me vas a encontrar, pídeme y vas a recibir, tú has pedido pero no ha sido mucho lo que has pedido. Quita esos miedos, porque aún te quiero llevar aún mucho más a lugares que tú no has pisado, tus pies necesitan ser pisados. A esa tierra prometida que tú tienes para impactar, a naciones en donde tú no has estado, yo te voy a llevar, porque va a ser a través de mí, no a través de tu propia prudencia. Dice el Señor, a través de lo que es mi corazón, a través de lo que son mis sueños, mis tesoros escondidos son los que yo tengo preparados para los que me aman y me gustan en verdad. En el nombre de Jesús, yo bendigo tus finanzas, yo bendigo ese dinero que te quitaron, ese dinero que fue hace mucho tiempo escaso. Aún esos cheques, aún amaranta, lo mejor está por venir, sigue ofendando, sigue dándome lo mejor a mí, porque en lo poco, en lo poco que tú has hecho fiel, aún mucho yo te quiero poner, aún mucho hay muchas mujeres que no han llegado a America. Hay países donde necesitan un cambio radical, hay videos en donde te han visto mujeres que tú no te imaginabas y necesitas estar en esos lugares. En el nombre de Jesús, recibe la sabiduría de lo alto, Él aún tiene el perfecto camino para ti, para ser de bendición, para impactar y inspirar aún más mujeres. Sigue con esa humildad, Espíritu Santo, sigue dando esa humildad, esa gracia que recibe de ti, de lo alto, Señor. Yo bendigo su cuerpo físico, yo la declaro sana en el nombre de Jesús, que ella nunca pisará hospitales, que sus...